¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy sabremos cuáles son los apellidos más comunes en México, con una población de más de 126 millones de habitantes. Aproximadamente cerca de 47 millones de mexicanos llevan estos apellidos como paterno o materno. En el lugar número 10 tenemos a Cruz, con 2.2 millones de personas. En la posición número 9 tenemos a Ramírez, con 3 millones. Asimismo, en el lugar número 8 tenemos a Sánchez, con 3.4 millones. El sitio número 7 lo ocupa Rodríguez, con 4 millones de personas. El sexto lugar es para Pérez, con 4.6 millones. La posición número 5 es González, con 5.1 millones de personas. El cuarto lugar es para López, con 5.5 millones. Y llegamos al lugar número 3, que es para Martínez, con 5.9 millones de personas. El segundo lugar es para García, con 6.6 millones. Y el primer lugar es para Hernández, con poco más de 7.5 millones de personas. Y tú, ¿a cuál o en qué posición estás? No olvides dejar tu like y compartir este video. ¡Hasta la próxima!